Y el alcalde José Ignacio Landaluce ha querido destacar, con motivo del Día Internacional del Flamenco, la apuesta que continúa realizando el Ayuntamiento por y para el flamenco en la ciudad. Son muchas las actividades, conciertos, eventos, programaciones y desarrollo docente y literario los que se llevan a cabo. Es el caso del Encuentro Internacional de Guitarra Paco de Lucía, La Palma de Plata o las diferentes clases que se imparten en la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro José María Sánchez Verdú. La Andaluce ha querido recordar de forma especial el Archivo Sonoro Flamenco de Algeciras en el Centro Documental José Luis Cano, del que ya se están ultimando los detalles para su apertura al público y la celebración el próximo 24 de noviembre de Flamenco en la Caridad con la presencia de Capullo de Jerez y Diego Carrasco como cabezas del cártel.